Angosta es la casa de mi alma para que vengas a ella, sea ensanchada por ti. Ruinosa está, repárala. Hay en ella cosas que ofenden tus ojos, lo confieso y lo sé, pero ¿quién la limpiará o a quién otro clamaré fuera de ti? Tú lo sabes, Señor. No quiero contender en juicio contigo que eres la verdad, y no quiero engañarme a mí mismo para que no se engañe a sí misma mi iniquidad. Gracias por ver el video. Gracias.